Música Yosimar Calvo, gimnasta norte, el mejor de Colombia hoy en día, ¿qué está pensando Yosimar? Yo estoy pensando en llegar cada vez más lejos, la verdad, en seguir sumando muchas victorias, muchos logros a mi carrera deportiva, a Colombia, también al departamento, la verdad es muy bonito representar al departamento, también representar al país en competencias nacionales, en competencias internacionales. Es algo muy maravilloso, son experiencias únicas, las cuales solamente se viven una vez y pienso que hay que disfrutarlas. Exaltaciones, condecoraciones, ¿qué más le puede quedar a Yosimar? Exaltaciones, muchas gracias a Dios, muchos reconocimientos, agradecido con todas las personas que me han condecorado, la verdad, me llenan de mucho orgullo, mucha felicidad ver. Ese gran reconocimiento que me dan es algo muy emotivo para mí, las cuales le agradezco. Y bueno, yo pienso que todavía a mis 21 años todavía queda mucha carrera por delante, entonces esperar, Dios quiera, que más cosas positivas vienen para mí. Bueno, Yosimar, el gobierno nacional, hablemos de realmente ayuda fuerte, donde usted diga, bueno, todo el sacrificio ha valido la pena, ¿han llegado? Bueno, yo quiero agradecer la ayuda del gobernador Edgar Díaz, el alcalde Don Amaris, pues las entidades ahí del IMRD, INDENORTE, La Rosera Gelbis, que ha sido mi patrocinador, el cual pues también ayuda a otros compañeros míos. Al señor Don Reynaldo Rojas, de Apuestas Cúcuta 75, que lleva años ayudándonos. Conforiente ha sido una de las últimas entidades, empresas que se ha vinculado a la gimnasia, bueno, no solamente a la gimnasia, yo pienso que en general a todos los deportes, el doctor Omar Pedraza es una gran persona que es muy humilde, que le gusta ayudar al que lo necesita y la verdad es de admirar mucho y agradecer en realidad todo lo que le han ayudado al deporte y Dios quiera que cada vez haya más unión, haya más hermandad, hayan más patrocinios para el deporte, para mejorar muchas cosas, todavía falta mejorar, toca trabajar mucho, por ejemplo, en implementación deportiva, falta mucho, Dios quiera que el escenario todavía falta y no, y Dios quiera que todo mejore con los nuevos gobernantes que vienen, el nuevo alcalde César Rojas, el nuevo gobernador William Villamizar, que en su periodo anterior ayudó mucho al deporte, ayudó mucho a la gimnasia, muy agradecido con eso y la verdad esperando que Cúcuta cada vez esté en un mejor ambiente, que sea una mejor, una Cúcuta amorosa, la verdad, que sea una Cúcuta que cada vez sea más reconocida. Estamos próximos a la Navidad, aprovechemos, ¿qué le pedimos a César Rojas como alcalde y qué le podemos pedir a William Villamizar? Aprovechemos las cámaras y pediámosle a Yosimar. No, yo, como lo digo, colaborar más con el deporte, yo pienso que es algo que nos merecemos, como ellos trabajan, nosotros también lo hacemos, es grande el sacrificio y el esfuerzo que hacemos para poder cumplir nuestras metas, yo pienso que es algo a admirar y lo más valioso es que nos contribuyan con esa labor y la otra cosa es que se ayuda a mejorar cada vez más la ciudad, que sea en un mejor ambiente, como lo estoy diciendo. Termino con esto, a ver, ¿qué mensaje usted le puede dar al deportista del norte? Esto no es fácil, ningún deporte es fácil, se necesita destreza, habilidad, pero ¿qué mensaje le quiere dar al deportista? Las condiciones las hay, todas las personas somos aptos para hacer lo que podemos llegar a lograr. Todo está en la mente, si estás viendo en la mente, llegas lejos, el éxito se debe a la disciplina, el éxito, la concentración, entre otras, paciencia, perseverancia y ahora también muy importante, ser luchador. Muchas veces cuando no nos sale algo, normalmente hasta ese punto llegamos y cogemos otro rumbo y yo pienso que es mejor intentarlo nuevamente y escalar más a fondo. Siempre luchar por las metas, por los sueños de uno y verás que todo será muy armonioso. Y una cosa también muy importante que Dios nos da es la vida y hay que saberla aprovechar y disfrutar. Yosimar, ahora si cierro, no sé si la han preguntado por la parte espiritual, ¿cómo está Yosimar? Muy bien, gracias a Dios, agradecido con el Altísimo, cada vez acercándome más a Él. Soy católico, soy creyente, pero yo pienso que sin Dios no somos nada y hay que estar al lado del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.